Una vez te jodé, que te amaría eternamente Y aquí estoy, en el más allá aún amándote Pero tú no me puedes sentir Cuando te abrazo, te beso, te acaricio Solo en tus sueños no lo puedo hacer Pero tú crees que estás soñando Mira donde estás, recordándome y llorando por mí Sin saber que estoy ahí, contigo Ya no pienses en mí El verte triste no me deja encontrar la paz Si pudieras escucharme y sentir que estoy a tu lado No habría razón para dudar de Dios Ya no pienses en mí Si tú lloras, yo también lloro por ti Tú con lágrimas y yo Con una soledad tremenda Que me aleja más de la divina luz Creer en mi amor eterno Creer en mi amor eterno Creer y verás que es verdad Creer en mi juramento Que algún día Que algún día nos volveremos Vamos a encontrar Ya no pienses en mí Conocerás que es verdad Conocerás a alguien bueno Creer en mi amor eterno Creer en mi amor eterno Creer en mi amor eterno Y algún día nos volveremos a encontrar y nos volveremos a encontrar